Hola, hoy estamos en un programa súper especial en el que hablaremos y queremos contarles acerca de Viva Gaete, que es un festival estupendo y tenemos una invitada súper especial, ella se llama Mirna Velásquez, es la responsable de comunicación de este festival. Mirna, bienvenida. Muchísimas gracias Alexia, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerte aquí y con muchísima curiosidad de contarle a todas las personas que nos están observando y con ganas de contarles de que tú nos digas y nos expliques qué es Viva Gaete. Viva Gaete es una fiesta solidaria que nace de una expresión popular, nace en el seno del pueblo, que se convierte en un evento, en un macroevento hoy en día, está considerado un macroevento porque redonde a miles de personas. Tiene tres vertientes, una vertiente cultural, una vertiente medioambiental y de concienciación y la otra es solidaria. Durante el festival se desarrollan actividades principalmente de música, talleres medioambientales o educativos y también se recaudan fondos para apoyar la labor social que desarrollan algunas ONG aquí en Canarias y fuera de Canarias. Vale, antes de que nos hables un poco de las personas que están y de las asociaciones que se benefician con esta labor tan impresionante que hacen. Cuéntanos un poco de dónde nace Viva Gaete, por qué nace, cuál fue la situación o las circunstancias que se dieron, no sé, en aquel entonces, porque no sabemos hace cuánto fue y nos cuentas un poco de eso. ¿Cuáles fueron esos primeros inicios de Viva Gaete? El festival nació en el año 2011 y fue una idea que nació en el corazón de Antonio Hernández, que cariñosamente le decimos Rastatún, conocido como Rastatún en Gaete. El rasti, como le llamamos algunos, ya en más confianza, en aquel momento quería desarrollar algo para ayudar a unas personas que acababan de sufrir un terremoto en Lorca. Entonces él tenía esa inquietud y pensó en hacer un evento para recaudar fondos para él. Ese evento tuvo mucha aceptación, empezó a hablar con sus amigos, con su familia, con la gente más cercana, porque es una persona que tiene muchísimo carisma, entonces tiene contactos con artistas y eso. Entonces consiguió que vieran artistas a tocar gratis, consiguió que restaurantes empezaran a donar alimentos para los artistas, consiguió que algunas empresas donaran de todo, hasta un clavo. Y así empezó el Viva Gaete, hasta que luego se tuvo que dar forma y se convirtió en una asociación. Y la asociación se llama Viva Gaete Cultural Solidario y su evento principal es el festival, aunque tenemos otra serie de actividades que realizamos siempre con la misma filosofía. Ok, una inquietud Mirna, es decir, si Viva Gaete es gestionada por una asociación, cuéntanos un poco acerca de las personas que son socias, qué perfiles profesionales se encuentran allí, cuál es el trabajo que realizan, porque cuando una viene a Viva Gaete y se goza esa fiesta, esa multiculturalidad, esa riqueza de eventos, de salidas y demás, uno dice, esto es impresionante el trabajo que tiene que haber detrás de todo eso. Entonces, cuéntanos un poco más qué es lo que hace la asociación, cómo trabajan para llevar a cabo este evento. Bueno, es un grupo de personas, para mí son muy especiales, muy singulares, es muy heterogéneo, hay de todo. Hay personas desempleadas, hay profesionales, hay maestros. Es un grupo que especialmente tiene mucha sensibilidad social y medioambiental y tienen o tenemos esa necesidad de volcar ese deseo de transformar, o sí, de transformación social. Entonces somos como un grupo de amigos que nos hemos reunido para que salga adelante todo este evento. A lo largo del año intentamos desarrollar algunas otras actividades porque el festival se ha vuelto una cosa tan grande que las otras actividades son más pequeñas, entonces no tienen tanta repercusión mediática como puede tener el festival. Pero sí desarrollamos repoblaciones forestales. Este año ha propuesto una amiga periodista desarrollar unos talleres de escritura creativa. Se hacen limpiezas de playa, hemos realizado bastantes limpiezas de playa. ¿Todo esto durante el marco del festival? No, a lo largo del año. Ah, ok. O sea, es parte de las actividades que hace la asociación aparte del Vivo Agaete. Sí, sí, sí. Porque la asociación mencionó esto para que se sepa que la asociación Vivo Agaete Cultural Solidario no solo es un festival, sino que contempla una serie de actividades que van siempre con la misma filosofía del festival. van con el tema del respeto a la madre tierra, el respeto al otro, a la otra, la solidaridad, el cuidado de los animales. O sea, son un montón de temas transversales, digamos, que atraviesan a la asociación. Mirna, quisiera que nos contaras un poco, aquellas personas que venimos y participamos en Agaete, ¿cuáles son esas asociaciones a las cuales va a ir recaudado ese fondo y se van a ver beneficiadas con el aporte que nosotros hagamos con nuestra participación? Yo supongo que existirán algunas asociaciones que han participado a lo largo del tiempo y habrán algunas específicas para este año. Me gustaría que me contaras un poco más acerca de ellas. Bien, el festival suele elegir una cantidad de entidades beneficiarias, o no el festival, la asociación decide cuántas entidades beneficiarias van a tener ese año el festival. Este año vamos a tener a la Mesón de la Gá, que es una organización que trabaja en Senegal con los niños talibés, que son niños que sufren explotación infantil, los obligan a pedir dinero en las calles, y con la pandemia fueron fuertemente golpeados porque no había gente en la calle, ¿no?, para a quién pedirle. También está la asociación Canarias por Honduras, que desarrolla unos proyectos maravillosos de educación con niños en Honduras, que es un país del cual poco se habla en este lado del mundo, y hay que hablar, hay que poner la situación de Centroamérica, hay que visibilizarla también porque es un país que sufre violencia extrema, ¿no? También tenemos a la asociación Huellas por Agaete, que es de aquí de Agaete, que dirige Mariano, que todos lo conocen, veterinario, y ellos desarrollan proyectos de bienestar animal, entonces esterilizan gatos, perros, y mucha gente viene de otros municipios para beneficiarse, ¿no?, de esta asociación. Y la otra asociación que tenemos es Ucranianos en Canarias, que es una asociación que está desarrollando un trabajo muy importante con todas las personas que están llegando refugiadas o están huyendo de la guerra, ¿no?, en Ucrania, y aquí encuentran en esta asociación, pues, un punto de información y de ayuda en los trámites que tienen que realizar. Este festival es tan maravilloso que también tenemos tres entidades que son fijas, ¿no?, a lo largo de todos los festivales, tenemos tres entidades que son colaboradoras del festival. Una de ellas es Scout 104, que nos da una cantidad enorme de voluntarios que vienen a trabajar y se vuelcan durante el festival, y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que, bueno, es una organización muy potente en España y que ya sabemos que desarrolla un trabajo muy importante con la ayuda a los refugiados. Y también hay que mencionar a los colegios de Agaete. Los centros educativos de Agaete también reciben un porcentaje de lo que genera el festival. Este dinero se utiliza en la compra de material, bueno, los colegios gestionan el dinero, pero en general se usa para la compra de materiales y para ayudar un poco a las familias que tienen dificultades, ¿no?, para poder hacerse cargo de los costes de sus hijos. Pues impresionante, Mirna, porque vemos que es un festival y es una asociación, un grupo de personas que está trabajando por los derechos humanos, por los derechos de los animales, por los derechos de la tierra, y se ven reflejados esos objetivos de los que tú nos estás hablando a la hora de pensar cuál es la idiosincrasia, qué es lo que caracteriza a Viva Agaete y cómo todo esto se refleja a través del trabajo del tejido humano y del tejido colectivo, en el que naturalmente las personas que visitamos vivo Agaete en esta maravillosa tierra de Agaete es fundamental. Entonces, para pasar un poco de pregunta, quisiera que nos comentaras, porque hay mucha gente que no vive aquí en Agaete o que no vive en Las Palmas, incluso en Gran Canaria, y que quiere venir a visitar el festival. Cuéntanos, ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿De qué días? ¿Cómo hago yo para llegar aquí a Agaete? ¿Hay facilidad de hospedaje? ¿Hay facilidad de transporte? ¿Cómo es esa logística para yo, por ejemplo, en caso de que quieran ir como asistente o incluso como voluntaria a participar y poner un poquito de mi trabajo y de mi disposición de tiempo a este evento? Bueno, la principal vía de información que tenemos es la página web, que es biogadeteculturalsolidario.org. Ahí se encuentra toda la información sobre el festival, incluso están todos los formularios disponibles para participar de cualquier manera, como patrocinador, como voluntario, como tallerista o como artista que quiera actuar. Luego están las redes sociales, que son la forma más efectiva que hemos encontrado de interactuar con toda la gente que llega al festival. La gente es muy comunicativa a través de las redes, entonces prácticamente toda la información la encontrarán allí. Durante el festival se va a realizar del 18 al 21 de agosto y durante esos días, especialmente el sábado y el domingo, se va a reforzar la cantidad de transporte público o de guaguas que vendrán desde Las Palmas. Entonces se va a doblar el transporte público porque queremos fomentar el uso del transporte público. Luego, poco a poco les iremos dando los horarios de las guaguas. Los hoteles, sí, aquí hay hoteles para hospedarse, de hecho hay que reservar con tiempo, porque en ese periodo, en este periodo, Agaete es un centro neurálgico de cultura, entonces todo el mundo quiere venir a Agaete, entonces suele costar un poco las reservas, entonces hay que pedirlas con antelación, pero sí hay espacios para alojarse aquí. Mirna, ¿quién tiene espacio dentro de Agaete para participar con algo que conozca o que sepa? Por ejemplo, ya sabemos que hay una participación de artistas, de músicos. Si hay un chico, una chica, un grupo de personas que tenga un grupo musical que quiera participar en Viva Agaete, ya sabemos que tienen un espacio, un lugar donde acceder, pero me gustaría que nos hablaras también de esas actividades que quizás no son tan visibles como el evento del concierto o como otras cosas que son súper llamativas, sino quizás esos pequeños espacios donde también una dice, no, pero es que, a ver, yo soy profesora, yo tengo mi taller con los chicos del colegio, de la escuela, pero no sé si esto podría servir. Cuéntanos y extiéndele la invitación a esas personas que son profesionales o que son amas de casa o que tienen un saber en sus manos, en su ancestralidad, en su cultura, qué sé yo, que pueda también aportar y participar, si no de este Viva Agaete Festival, de esta décima versión del 2020, quizás en la próxima versión del año siguiente. Sí, de hecho, gracias por esta pregunta, porque nos encantaría que llegase más gente nueva, sobre todo jóvenes, porque necesitamos esa juventud para que podamos poner las temáticas que se pongan durante el festival, pues respondan a las necesidades también de los jóvenes, que tienen, la juventud está demostrando que tiene una preocupación muy grande por el cambio climático, entonces queremos llamar a los estudiantes, a maestros también, pero el Viva Agaete tiene cabida para todos y para todas, es decir, si una camarera quiere venir al Viva Agaete, ella puede trabajar como voluntaria en el biocomedor, que el biocomedor es uno de los espacios más lindos que yo encuentro en el festival, porque es el sitio donde nos reencontramos todos después de la jornada o durante la jornada y vamos a comer, paramos un momento, vamos a comer, ahí charlamos un rato y luego seguimos, ¿no? Pero ahí te puedes encontrar a cualquier artista almorzando, ¿sabes? O igual si eres a lo mejor una persona que tienes una habilidad para trabajar manualidades y a lo mejor sabes de reciclaje, como los tetrabrics, por ejemplo, pues tú puedes presentar tu propuesta de taller en el Viva Agaete, eso lo tenemos muy bien organizado a través de la página web, solamente tienen que rellenar un formulario donde explican su propuesta o de qué manera pueden participar durante el festival y luego pues hay una persona que se encarga de gestionar toda esta información y distribuir las áreas donde se pueden desarrollar. Bueno, para hacer un pequeño abrebocas de lo que será la décima versión de este Viva Agaete Festival Cultura Solidario, me gustaría que nos contaras qué artistas nos van a visitar, qué actividades vamos a tener, unas cuantas, nada más como para tener un pequeño abrebocas y decir, a ver, ¿qué hago yo a mediados de agosto? Nada, me voy para Gran Canaria, voy a visitar el Viva Agaete y quiero participar en esta actividad, concierto, salida ecológica. Cuéntanos. La programación es muy diversa, hay desde talleres, talleres para niños, talleres para adultos, de distintos temas, que les invito a consultar el programa porque son muchísimos temas de talleres, muy interesantes y muy bonitos. Y luego tenemos varias rutas, una de ellas es la ruta del azúcar, que lo que intenta es poner en valor la importancia que tuvo en el siglo XV el azúcar en este municipio. Qué interesante. Sí, y esa ruta incluye una visita al Parque Arqueológico Maipés, que es un sitio de obligada visita para alguien que viene a Agaete, porque conoce un poco la historia de nuestros ancestros. Y al finalizar, pues, termina en el Huerto de las Flores, que es un sitio paradisíaco que tenemos aquí en Agaete. Luego tenemos la carrera de orientación, que es la segunda vez que se va a realizar dentro del festival. Y dentro de ese universo de artistas que es tan grande, de los que son casi 40 grupos los que van a actuar, por mencionar algunos, pues, decirle a la gente que los hermanos Tiún van a estar ahí, que ya son unos clásicos para cerrar el festival. Todo el mundo está esperando el cierre porque saben que ya es llegar al clímax con los hermanos Tiún, porque realmente es un espectáculo maravilloso. Luego tenemos otros grupos como Tabaiba. Voy a leer un poco. La mayoría son grupos que no son muy conocidos porque esa es una de las características también del festival, que se le da cabida a gente que está emergiendo, jóvenes que están haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces tenemos a Reprimers, Doctor Extraño, Salta, Tributo a Tequila, Scudman, Punto Aparte, En Cassette, The Hits, Mojo Swing, El Silbo Gomero, Bollywood, Aldara. O sea, si cada uno se, dependes en el YouTube a buscar a todos estos grupos, vas a descubrir el nivel que va a tener este festival, porque desde el primer día vamos a empezar a tope con Mixtura Cromática, que es un grupo de aquí de la zona, ¿no? Norte. Pues talento puro para este Viva Gaete Festival 2022 en Mirna. Ya para despedirnos, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos, por abrirnos las puertas del Viva Gaete, por organizar, trabajar como voluntaria para poder que este tipo de eventos se lleven a cabo, por toda la disposición que tienen por colaborar y ayudar no solamente organizaciones y ONGs de aquí, de Gaete, de Gran Canaria, de España, sino por mirar los ojos, mirar hacia Suramérica, mirar hacia Centroamérica y volver un poco hacia esa hermandad de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos aquí. Bueno, por favor, extiéndelo una invitación a todas las personas que nos ven para que vengan y nos visiten. Bueno, decirles que este año el Viva Gaete tiene un objetivo muy claro y es el del mensaje de reutilización y de uso de transporte público. Esas son dos cosas que nos interesa que la gente tenga claro, ¿no? Queremos que se traigan los biobasos de las ediciones anteriores, que completen sus colecciones de vasos para que la cocina les quede muy mona, porque hay algunos vasos que a lo mejor algunas personas no habrán comprado el vaso o no comprado porque no es la palabra, es un donativo solidario para las asociaciones. Hay vasos que a lo mejor no lo tienes de la edición anterior o tú vas viendo y vas coleccionando, ¿no? Pero lo más importante es que traigas tu propio vaso, si tienes tu vaso de las ediciones anteriores, tráelo porque queremos que haya menos plástico durante el festival. Y luego, si quieres venir, usa transporte público, usa la guagua o comparte el coche. Esta es una fiesta solidaria, no es una fiesta de botellón. Aquí queremos fomentar el consumo responsable, tanto del alcohol como con el entorno, ¿no? Cómo relacionarnos con el entorno, que es el no tirar basura o la basura que generemos, pues tirarla en los respectivos contenedores que están puestos para ello, ¿no? Y agradecerte por esta maravillosa entrevista, por la oportunidad de expresar de esta manera todo el trabajo que realiza un grupo de personas comprometidos que están dándolo todo de manera voluntaria para que tengamos un evento maravilloso. Y que disfruten este Día de Aete 2022. Gracias. Gracias. Gracias.